Hola, 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 mis corazones violentos, ¿cómo están? Este día vamos a hacer el reto de mi maceta favorita. Este reto fue creado por nuestra amiga Lady de Corazón Plantil. Y me invitó la amiga de canal El Jardín de Sol. Esta macetita me la regaló mi amiga en el 2010. En mi trabajo tenía un vaso de uso personal y ella me lo quebró. Entonces me dijo un día, Noemí, aquí te traigo este vasito de helado para que lo uses. Me dijo, te lo regalo, me dijo, es dulce como nuestra amistad, me dijo. Entonces le dije yo, ay, qué bonito. Y en el 2010 lo tengo guardado. Pues lo tenía en una división con adornito y luego lo quité, lo guardé. Después tuve a mi niña y lo volví a sacar. Y luego me lo quebraron ahí, un poquito jugando ahí, le dieron con algo y ya quedó así. Pero este vasito de helado yo lo cuido mucho porque es algo muy importante para mí. Me recuerda a mi amiga y yo las cosas, por muy pequeñas que sean, que me regalen, les tomo mucho cariño, mucho aprecio. La cuido mucho. Otra cosa que sí me gusta es que cuando las puede ver uno, se recuerda a alguien especial. Mis niños jugando lastimaron un poco el vasito. Entonces, como aquí su servidora, a todos le miran cara de maceta, dije yo, esta es una buena opción para sembrar una suculenta aquí, dije yo. Y miren, aquí la tengo, muy bonito. Voy a nominar a unos canales para que continúe en este hermoso reto, lo que es mi maceta favorita con la figurita. Vamos a invitar al canal de Suku Lover, al canal del Mundo de Lizzy, al canal Enamorado de las Plantas y a nuestra amiga Reyes y sus plantas. Estos canales son muy bonitos, tienen un contenido muy bonito, muy precioso. Ellos son muy amables. Lleguen, apóyanos, déjenle su buen like, suscríbanse. Y muchas gracias a todos por su tiempo. Y aquí en mi canal, por favor, regálenme su buen like, suscríbanse a la campanita, comente. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.